muy buenas familia me llamo álvaro navarrete y soy dueño de electrodomésticos navarrete y el portal web navarrete online puntocom en el vídeo de hoy os quería explicar realmente qué diferencias hay entre una nevera no frost y una nevera que no es no frost de acuerdo entonces siempre os preguntáis tanto en la tienda como en los vídeos oye álvaro realmente esto es no frost qué puñetas hay pues ahora os lo voy a explicar rápidamente entonces si me seguís os enseño una de las preferidas toda la vida cuando uno tiene dinero y quiere una nevera se compra una nevera que no es no frost de las que se llaman cíclicas o estáticas vale sabéis que los vendedores tendemos a complicar la vida de las personas y ponemos nombres raros pues esta sería una nevera estática o cíclica veis pues esta nevera pues fundamentalmente lo que hace es congelar y enfriar y como aquí tenemos 20 25 grados y la nevera tiene 6 grados en la parte de nevera y menos 18 bajo cero es el congelador pues la diferencia de temperatura en la condensación de acuerdo entonces esa condensación son esas gotitas que se quedan sobre todo en verano heladas y que luego generan la escarcha de acuerdo pues esta nevera me preguntan álvaro y esta nevera hace hielo digo si hace hielo y las nofrost no hacen hielo si también hacen hielo entonces ahora vamos vamos a ver una de nuestras nofrost más vendidas por ejemplo este es whirlpool vale es uno de mis fabricantes preferidos toda la vida vale eso sería una buena nevera un combi de 2 x 60 triple plus bla 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 entonces digamos las neveras las neveras nofrost hacen hielo también cuál es la diferencia que la tecnología nofrost lo que hace es a través de unos sistemas de ventilación que yo llamo chimenea si te das cuenta la nevera de antes no tenía chimenea las neveras nofrost ves que tienen esa chimenea de acuerdo pues tienen esa chimenea tanto en la parte de nevera como en la parte del congelador entonces lo que hacen es van ventilando digamos el frío es un frío seco y entonces lo que hace es evitar la escarcha y cuando la detecta rompen el hielo de acuerdo porque digamos una nevera siempre hace hielo de acuerdo entonces nofrost quiere decir no hielo pero no hielo quiere decir que hacen hielo pero la nevera quita la escarcha entonces la primera ventaja que tenemos es que las neveras nofrost evitan que se haga el hielo en tu congelador especialmente entonces eso supone una gran ventaja porque aparte de evitar el mayor consumo que suponen las placas de hielo en la pared del congelador de acuerdo te evita esos 15 20 50 minutos que son francamente tediosos de estar limpiando el congelador una o dos veces al año de acuerdo primera gran ventaja evitamos el hielo de acuerdo luego os explicaré los inconvenientes según la segunda gran ventaja claro las neveras nofrost digamos son mucho más agresivas hiperventilando claro entonces tú imagínate que tienes un compresor fuerte con la chimenea entonces claro aquí prácticamente en seis minutos das la vuelta a todo el aire que hay en la nevera eso quiere decir que digamos aseguras la uniformidad de la temperatura ya sabéis que el aire caliente siempre sube hacia arriba o sea yo cojo esta nevera le pongo aquí por ejemplo 6 grados en la nevera y normalmente arriba si no tienen un ventilador o no tienen esta chimenea estas toberas pues tendré 9 grados en medio tendré o sea abajo tendré 4 grados y en medio tendré 6 grados claro esos diferenciales de temperatura perjudican a la buena conservación de los alimentos recordar que en los vídeos cuando hablamos de nevera yo siempre digo que los alemanes llaman a las neveras armarios de salud por tanto la nevera es francamente uno de los mejores electrodomésticos que hay que cuidar en casa porque nos da salud nos da energía nos convierte en personas bombilla entonces si tú no comes de una forma saludable no puedes tener nunca fuerza y energía y si no conservas bien difícilmente lo que tú conservas te va a trasladar esa energía por tanto es muy importante digamos no sólo que la nevera tenga buena temperatura sino que esa aclimatación del alimento especialmente lo que son digamos proteínas digamos el carne pescado pollo esté bien y también las verduras de acuerdo entonces el segundo tip ventila mucho más rápido tercer tip al ser un aire seco digamos la nevera que hemos visto antes estática lo que hace es ventilar de forma húmeda entonces lo que oxida los alimentos es esa humedad y luego también a esa humedad arrastra las bacterias digamos que cuando tienes un frío seco es un frío muchísimo más higiénico que conserva mucho mejor el alimento esto es fundamental es digamos si tuviésemos una lupa para ver los ácaros un frío seco conserva mucho mejor los alimentos porque la humedad es lo que arrastra las bacterias por tanto es muy importante yo soy un gran enamorado de la tecnología no frost en ese sentido entonces digamos primero no hace hielo segundo ventila mucho más uniformemente rápidamente de forma más agresiva tercero al no tener humedad al aire arrastra menos partículas de acuerdo eso sería lo fundamental inconvenientes pues por una parte en muchas ocasiones nos llaman los clientes navarrete mi nevera ha cobrado vida y hace ruido bien ese ruido es debido o bien a que las placas de hielo congelador está digamos esa escarcha por un mal funcionamiento por un mal uso porque nos hemos dejado la puerta un poco un pelín abierta se han convertido en placas de hielo el no frost las va ventilando las va ventilando y cuando las deshace hace crack y hace ese ruido luego obviamente la circulación del aire en el interior de la nevera a ver es más digamos es más ruidosa es como cuando vendemos un aire acondicionado de hiking que es buenísimo pero la gente percibe el ruido o sea si eres muy sensible al ruido siempre esa fricción del aire por los tubos hace un cierto ruido de acuerdo en cuanto a ello nos calentaría más la cabeza con estos temas digamos el inconveniente sería el ruido y el inconveniente también es que al ser un frío seco pues es posible que la comida quede más más reseca que con los de frío húmedo mucha gente dice yo no quiero una nevera no frost porque reseca la comida ciertamente porque el frío seco entonces que se hace o bien se mete en tu pervares la clara clara vale lo que más todavía entonces lo proteges o bien envuelve la pechuga de pollo o el bistec con un film para evitar es digamos esa sensación de resecado de acuerdo y luego por último y yo no os podía dar una prueba científica de este tema os invito a que me digáis un poco vuestra experiencia en mi humilde experiencia las neveras no frost mueren siempre antes una media de dos años y eso yo creo que en general es como siempre están trabajando pero como las neveras se abren y se cierran generan escarche y generan hielo pues el compresor está siempre trabajando como ahora los compresores no son tan fuertes pues normalmente la nevera muere antes y por eso me paso yo la vida digamos en la chatarrería o en el punto verde tirando neveras que aparentemente están perfectamente nuevas y los compresores se mueren pero eso sería el motivo de otro de otro vídeo y por último para acabar sin duda mi fabricante preferente es Lieber Lieber son los reyes del frío a mi humilde modo de entender es una marca cara en cuanto a compra es una marca cara en cuanto a servicio técnico porque los técnicos son más caros pero digamos en general duran mucho más y luego digamos haciendo una tecnología no frost en congeladores digamos consiguen tener tecnología de frío estático frío húmedo en las neveras por lo tanto combina lo mejor de las dos tecnologías veis que tiene un ventilador bien entonces este ventilador lo que hace es convertir esa velocidad de recirculación en lugar de las tuberas por tanto te vive un poco más pero claro son neveras que difícilmente encontraréis por debajo de 700 euros vale entonces si os ha gustado nuestro vídeo os suscribís al canal los podéis ver en insta nos podéis ver en facebook y luego podéis compartirlo vale este vídeo se lo quería dedicar especialmente a álex que es mi amigo taekwondoka cinturón negro y que adoro por cierto muchísimas gracias álex eres un cielo de persona me das un montón de ideas y yo creo que en la vida hay personas que traen luz y cambian el mundo para bien y otras que estamos intentando hacer esto entonces tú eres de los primeros te felicito a seguir así y un beso bien fuerte hasta otro un beso bien fuerte hasta otro